¡Eres la madre, me siento mal con el mancaco! ¡Que me levante, que me envida, que lo ame! ¡Ven, como dijo! ¡Y de pronto me ame! ¡Eres la madre, me siento mal con el amor! ¡Pierre cruzarse mi camino, a la tierra y mi vecina! ¡Eres la madre, me siento mal con el amor! ¡Siempre conmigo! ¡Vengo más fuerte y siente tanto! ¡Eres la madre, me siento mal con el amor! ¡Quiero más fuerte y siente tanto! ¡Que me envida, me siento mal con el amor! ¡Que me enamore, me siento mal con el amor!